Hola, mi nombre es David Reinares Lara, profesional de ciberseguridad con más de trece años de experiencia. En este vídeo vamos a ver en la introducción a qué es la gestión de riesgos. El riesgo de ciberseguridad, como cualquier otro riesgo, no se puede eliminar completamente, pero sí se puede gestionar a través de procesos informados de toma de decisiones. El objetivo de un programa de ciberseguridad así es reducir la probabilidad y el efecto efecto o impacto de un ciberseguridad en las operaciones de una organización, instalación o individuo. Un proceso equilibrado e informado de toma de decisión, que incluye la gestión del riesgo cibernético, conducirá a un efecto positivo en el beneficio financiero de todo el negocio. A la vista de los impactos y riesgos a los que están expuestos las áreas, servicios y procesos de los sistemas de aplicaciones, junto a todo el resto de infraestructura de soportes, localización y personal, hay que tomar una serie de decisiones condicionadas por diversos factores. ¿Cuál es la gravedad del impacto o del riesgo? ¿Cuáles son las obligaciones a las que por ley esté sometida la organización? ¿Cuáles son las obligaciones que por reglamentos sectoriales esté sometida la organización? Por ejemplo, a nivel de bancas, seguros, industrias críticas, etc. Y las obligaciones a las que por contrato esté sometida la organización. Para ello existen diferentes estrategias para tratar el riesgo. Por un lado, podemos minimizar el riesgo. En este caso, mediante diferentes tipos de controles, como controles administrativos, físicos o lógicos, controles preventivos, detectivos y de recuperación. Lo que se busca es minimizar tanto la probabilidad como el impacto de estas amenazas para que entren dentro de un margen aceptado por la empresa, llamado tolerancia al riesgo o apetito de riesgo. Por otro lado, podríamos eliminar el riesgo. Eliminar el riesgo lo que supone es eliminar la causa o fuente del riesgo. Puede ser un proceso de negocio, un sistema, y en este caso puede resultar un poco radical, pero si después de un análisis de coste-beneficio se ve que el valor que daría determinado proceso de negocio, área o servicio, no es tanto como el coste que podría tener la amenaza y la minimización de esa amenaza, se puede decidir eliminarlo. También otra opción de eliminación menos radical podría ser sustituir un activo por otro que conlleve menos riesgos. Por ejemplo, cambiar un sistema operativo obsoleto, como podría ser un Windows 7 o Windows XP, por otro más moderno que todavía tenga parches de seguridad y mejoras. Transferir o compartir el riesgo. En este caso, hay dos alternativas. Por un lado, podemos contratar un seguro, un seguro que podría cubrir determinados aspectos como el coste de recuperación, necesidad de nuevos equipamientos, etc. Pero teniendo en cuenta siempre que debemos entender exactamente qué es lo que está cubriendo, para no encontrarnos sorpresa cuando debamos reclamar el seguro. Además, hay determinados costes que nunca van a ser cubiertos del todo, como puede ser el daño reputacional, la pérdida de valor de acciones o la pérdida de clientes. También se puede transferir o compartir el riesgo mediante la externalización de una actividad de riesgo a un tercero. Se supone que es a un tercero que tiene una mayor madurez, que tiene una serie de controles y puede protegernos de este riesgo. Por ello, además, deberíamos tener una serie de cláusulas de cobertura para asegurar lo mismo. O, por último, también aceptar el riesgo. Si bien esta no es una estrategia de tratamiento per se, en ocasiones no queda otra opción que aceptar un riesgo tras un análisis de coste-beneficio. Esta es una estrategia válida siempre que haya sido analizada por la dirección y aceptada por ellos asumiendo el riesgo que queda. Y, por último, hay que ver cómo el plan de tratamiento del riesgo. Es decir, cuando vayamos a mitigar los riesgos se van a desplegar o mejorar una serie de controles de seguridad. Para ello debemos tener este plan que incluye a todas las salvaguardas seleccionadas. Esto lo que hace es ayudar a planificar. No todos los controles son iguales de fáciles y rápidos de aplicar y a muchos pueden llevar gastos asociados de materiales o contratación de servicios que habrá que planificar en el tiempo de cara a presupuestos. Un plan de tratamiento al menos debería contener los objetivos. Por un lado es el objetivo global del plan de tratamiento del riesgo asociado a reducir el riesgo a niveles aceptables para organización y, por otro lado, los riesgos particulares de cada control a desplegar que variarán en cada caso. Plazos de ejecución. El plazo de ejecución del plan de tratamiento del riesgo vendrá fijado por las acciones y tareas que contengan. Así, los controles más complejos de implantar podrían ser los primeros en ser abordados. Responsables. Toda acción o tarea definida en el plan de tratamiento de riesgo debe tener un responsable. Siempre debe haber un propietario o alguien que sea responsable de validar que se esté haciendo correctamente. Presupuestos y recursos. Todas las acciones incluidas deben definir horas de dedicación de personal propio de la empresa o externo y esto debe ser cuantificado y valorado. Otras acciones requerirán la compra de equipos o su contratación de servicios que hay que tener en cuenta. Y, por último, también debe incluir indicadores simétricos. Puede ser el punto más complejo, pero siempre debemos poder medir. Por un lado, medir cómo de bien está el proyecto. Por otro lado, medir cómo de bien estos controles están ayudando a la organización una vez implementados dentro de la estrategia de reducción del riesgo. Hasta aquí este vídeo sobre análisis y gestión de riesgos. Espero que os haya gustado. Si queréis saber más de este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.